Arriba Arriba Muy bien, con la campeona Pili Vamos a pasar el doble con esta cruz agujita Mirala 3 La puedo mover? Última Pili Último intento Pili Ufale La puedes poner a saludar? Acá Pili, mira Acá Pili Acá Pili Acá Pili Acá Pili Acá Pili Acá Pili Ahora sí, saluda al público Derechita, mira El otro saludo Mírala 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 Un saludo Ahora sí Esperamos Gracias amigo He